Queñazgo abierto al sol Cual un monarca al vivo Fragancia del encino De guayabos en flor Calles con el sabor De un alegre bullicio Retablo que al oído Habla de tradición Amas solito es Añoranzas de niño De tiempos que se han ido De sueños que forjé Amas solito es Mi refugio y mi abrigo Los tanquea por los míos Amas solito es Calles con el sabor De un alegre bullicio Retablo que al oído Habla de tradición Amas solito es Añoranzas de niño Añoranzas de niño De tiempos que se han ido De sueños que forjé Amas solito es Mi refugio y mi abrigo Nostalgia por los míos Abas solito es 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 Añoranzas de niño